Llave, llave, llave Yawe 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 yaue yaue Lola Natatoli OdEL Sarim leanedamba Yawe yawe yaue Lola Soninique Oloy namposas Fore sería Oye yawe yawe yaume Na kúmisi mone na jesú Ya we yawe NANO LA Dota tolio salim zambe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe La peso ni Olona po salim zambe Yango nabandana bezina no maboko Mote mananga, epe ni moto Mote ya bolingona, yo masia, yeswe Yango nasanzoli, yo mokonsi Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe La peso ni Olona po salim zambe Soki namoni kembona, betaka mi lolo baba Kwele kera kamaele abato Yango na pesi yoro kumu yesu Mosusu lo kola yo ajanite Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Olona po salim zambe Mokili basi, mokili molunge, mokili mbote Kwele kamaele, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Na pesi yoro Olona po salim zambe Namukili hoyo mbote, mbote Namonititi nae Kasi masia yonde makasi na mga Lisi babi sikana Swama kasyo Yawe, yawe, yawe 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 Olona po salim zambe Ponabashantia kongo Babengi bashinoa Oya bomwinangana Bengi masia Omodernisa motemadanga Mkolo tikanga Ananitola yoya Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, 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 yawe Yawe, yawe, yawe Olona po salim zambe Namiyamononene Nzambenanga Nazipami namoli momo santo Nalingina bota masanjoli baba Masanjoli ambo kombo nango yeswe Yawe, 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 yawe Yawe, yawe, yawe Yawe, yawe, yawe Olona po salim zambo Nasho sanjola kombo yon nakota abonmant etenhen Nativa acede jika Ponako sanjola mokonzi na lola Papananga, obongi na tiempo ni osa Yawe, 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 yawe Yawe, 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 yawe Polo d'amboza de Isabel Yawe Yawe, 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 yawe Yawe, 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 yawe Na embe liyo, na kumisiyo El Ongananga, Elikiananga Oh, nanecho lio, na sancho lio Makasinanga, yambaloyeco Oh, nanecho lio, na sancho lio Elongananga, o konginango Oh, nanecho lio, na sancho lio Elongananga, Elikiananga Oh, nanecho lio, na sancho lio Oh, nanecho lio, na sancho lio Oh, nanecho lio, na sancho lio Elikiananga, yambaloyeco Oh, nanecho lio, na sancho lio Oh, nanecho lio, na sancho lio Oh, nanecho lio, na sancho lio Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Senga mambo! 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 Amén, Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!